Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este caso les voy a enseñar cómo poder cambiar el ROM de su TV Box. Es muy sencillo, muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es integrar el CPU Z, Aguidad 64 o DevCheck, que son aplicaciones para identificar el CPU de su TV Box. Es muy importante que su TV Box sea de procesador Outlogic, ya que esta marca es compatible con los cambios de ROM, con el formateo, etc. En cambio CPUs Alwinner o CPUs de marca Rockchip es mucho más difícil poder instalar ROM personalizada. Bueno, en este caso me di cuenta que mi CPU de fabricante Franklin Newton es el modelo S905X3 y ese CPU es de marca Logic y es muy compatible con varias ROM, como ejemplo Emulec, Slimbox, etc. Y bueno, acá como se puede apreciar en el video, ahí está el CPU Logic, que es la cajita que compré, la AT95++. Así que voy a instalar esta Custom ROM, se llama Item ROM y simplemente elijo el CPU, el modelo, que es el S905X3, que es el mismo modelo de mi placa, de mi TV Box. Luego me dirijo a la carpeta del T95++, que es el modelo de mi dispositivo y listo. Simplemente ahora descargo la ROM. Esa ROM viene con Android TV y también instalo y descargo los programas AllogicDriver y el programa para instalar la ROM. Así que ahí esos programas se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar. Y bueno, simplemente extraigo la ROM, como siempre. La ROM está en formato imagen. Ahí está, y ese es el programita, el Allogic Allogic AIMBUR, que instala la imagen de los sistemas. Y ahí estamos extrayendo los archivos RAR, para proceder con la instalación. Ahí está la Allogic UCBBURNINGTOOL, que con ese programita vamos a instalar la ROM. Bueno, simplemente una vez que lo instalen todo, que instalen el driver con el programa, ahí ya estamos instalando el programa. Y automáticamente se instala el driver de Allogic. Le dan a siguiente y listo. Ya se instalaría el controlador de Allogic para su TVBOX de marca Allogic, el CPU. Esto es muy importante porque la CPU Rockchip y Alwinner no funcionan o no son compatibles con las, con el cambio de ROM. Así que para que tengan en cuenta eso. Bueno, y una vez que estamos en la herramienta de Allogic, Allogic UCBBURN, cambiamos el idioma a inglés, ya que está en chino. Luego ejecutamos nuevamente el programa. Y ahora sí ya podemos cargar la imagen de nuestro, la imagen de Android Pie, versión 9. Ya que mi TVBOX viene con una versión Android genérica, que es una versión bastante cutre de Android, una versión, una versión limitada, no es muy buena. En cambio, la versión de Android 3B es bastante buena para usarla con el control remoto. Bueno, y ahora esto es muy importante, tienen que con un clic, con un clip, hacer clic en el botón RF, que es el botón de reinicio de TVBOX, y una vez que hacen eso, deben inmediatamente conectar el cable USB de la TVBOX al PC. Y si le dieron a Start, en el programa de USB Viewing Tool, ya se va a empezar a flashear la ROM. Es muy sencillo, muy fácil. Claro que deben tener un cable USB-A de macho y macho. Ese cable, si no lo tienen, lo pueden comprar en Aliexpress, en aproximadamente 4 dólares, 7 dólares, por ahí. Y le va a funcionar para conectar la TVBOX con el PC. Y bueno, ahí ya se está flasheando la ROM. Demoró 3 minutos, eso dura aproximadamente. Y bueno, ahí está cargando la ROM Android TV, versión Android 9. El único bug que encontré en esta ROM es que el control remoto no funciona, así que voy a tener que comprar otro control remoto que con un adaptador USB, un control inalámbrico. Pero por mientras estoy configurando la ROM y anda bastante bien. La Netflix es compatible con esta ROM. Y yo sé que mi dispositivo es un dispositivo de marca china. Así que Netflix funciona perfecto en esta TVBOX china. Y bueno amigos, así es como se instalaría una ROM en una TVBOX china, con CPU al Logic. Y bueno, de ahí, si quieren volver a la ROM original, simplemente buscan el fabricante. En mi caso es Turawall y descargo la ROM de la T95 Max Plus de mi TVBOX. Y simplemente si la quieren instalar, la instalan y con los mismos pasos anteriores. Y bueno, Slimbox también, es otra custom rom, pero de origen ruso. Y también la instalé, también la estuve probando, también es bastante buena. Lo único malo es que en esta ROM de Slimbox no me funcionó Netflix, así que por esa razón la tuve que descartar. Pero para otras cosas anda bastante bien para streaming, así que es una ROM con mucha personalización. Y muy buena también. Se la recomiendo si la quieren probar en su TVBOX con CPU al Logic. Y bueno amigos, sería eso prácticamente. Espero que les guste el video. Ya saben, cualquier cosa, me dejan un comentario si tienen dudas, sugerencias, preguntas y yo no voy a responder. Chau amigos, que estén bien. Chau.